Y de verdad no me la acabo, cada vez que vengo a la filo soy muy feliz. ¿Qué puedo decir más que? Es uno de mis mejores espacios. Creo que es un programa muy alternativo, hay muchísima presencia de mujeres y de temáticas muy diversas y la verdad que ver eso en una feria de este nivel con tantísima gente, tantísimo público, es bastante bonito y muy reconfortante y dan ganas de copiarlo y de llevarlo a otros sitios. Bueno, de la filo me encanta, yo creo que es mi feria de libro favorita en el mundo, no solo en Latinoamérica. Me encanta porque es una feria muy familiar. Lo que más me gusta de la filo es la bebeteca. No sé, como que me da mucha ilusión saber que hay pequeños o niños chiquitos que, pues de una u otra manera se están involucrando con este tipo de eventos, con la lectura y con todo lo que involucra a la filo. Lo que más me gusta de la filo es, creo que, los episodios que puedes vivir con otras personas y las redes que se van tejiendo con cada uno de los asistentes y los expositores y los escritores y, bueno, una infinidad de personas que vienen. No puedo ni siquiera decir una cosa que me gusta de la filo porque me gusta todo. Me gusta el contacto con la gente, me gusta el lugar, por supuesto, me gusta el mezcal, me gustan las historias que hay, que cada vez la vea y crezca más, que haya tantos niños también, me encanta. Entonces, bueno, hay muchas, muchas cosas que me gustan de la filo. La Feria Internacional del Libro 2023 para nosotros ha sido, bueno, lauroncísima. Estamos muy agradecidos con toda la banda. ¿Por qué vengo? Porque me encanta, porque es un placer compartir la lectura y yo, triple placer, venir a esta feria tan hermosa. Gracias por ver el video.